Yo tengo un sobrino mío que se llama Franklin de Jesús de Aza. Entonces él el sábado de la noche estaba transitando en una motocicleta. Entonces una patrulla de las peñas interceptó a tiros. Le interceptaron tres tiros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le dan un sobrino? Yo no sé a qué viene porque el que le dio los tiros hasta lo conocí. Estaba puesto a comer en su casa y a comer en la casa de él. ¿Y sobrino nunca tiene problemas con la justicia? No, nunca en la vida. ¿Andaban mal? No, no. No, no. Y andaban dos muchachos más en otra motocicleta junto con él. ¿Lo conocen a tu sobrina con una edad? Sí, sí, todo el mundo lo conoce. ¿Y a esos policías? También lo conocían. Los policías están impuestos a ir a la casa de ella a comer. ¿Qué pides tú como comida de ese hombre? No, que se hagan eso y si estamos en eso. Y yo le agradezco a la policía. Ellos me han estado haciendo todo correspondido. ¿Los tienen identificados los policías? Sí, sí, están identificados. Ellos lo tienen hasta aquí. ¿La salud de tu sobrino? ¿Cómo acá está? Él ahora mismo está en Irpino, en La Vega y lo llevan para Santo Domingo. ¿Cuántos disparos? Tres. ¿A qué lado? Dos en la pierna derecha y uno en este brazo. ¿Cuál es el nombre tu sobrino? José Luis de Jesús García. ¿El nombre de tu sobrino? Tranquil, eres tú de Asa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.